Soy Julieta Arancibia, la última ganadora del sorteo de Diario Arte. Me enteré por mi hermana, ella me dijo que participara y participé. Me encontré en el Facebook después de la propaganda y entré una sola vez y parece que gané. Y estaba por merendar con mi familia y me llaman y me enteré. Estaba contenta cuando me llamaron. Y había pensado comprar algo de mercadería y algún gustito para mí, algo de Jopal.